Desde Berlán de Colombia nos unimos a la conmemoración de los 15 años de Pacto Global, esforzándonos por aportar con coherencia y ética a un mundo mejor, cuidando de nosotros como organización y de los grupos de interés que nos rodean. Alineamos nuestra estrategia corporativa con los pilares de sostenibilidad, los principios de Pacto Global y los ODS, con la certeza de que es el mejor camino hacia la prosperidad de todos. Es por esta razón que hacemos parte de las iniciativas de Naciones Unidas que nos invitan al sector empresarial a darle un rostro más humano al mercado global, generando estrategias ambiciosas, concretas e innovadoras. Celebramos estos 15 años con la convicción de hacer lo mejor posible para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrentamos en la actualidad sin dejar a nadie atrás.